También los actores económicos sepan que tenemos un horizonte de trabajo con una estabilidad jurídica determinada durante los próximos seis meses. E insisto, serán seis meses, esa es la propuesta inicial, que esperamos debatir y esperamos lograr el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso durante esta próxima semana, y queremos hacerlo ya, queremos hacerlo cuanto antes. Creemos que si vamos a un horizonte de seis meses de trabajo en el marco del estado de alarma, no tiene tampoco mucha razón de ser que esperemos 15 días para tener ese debate. Tengámoslo cuanto antes, porque creo que eso será muy bueno, será muy positivo para la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos, también para la previsibilidad económica de los empresarios, de los trabajadores, y sin duda alguna también, y esto también es fundamental, que las instituciones públicas, los gobiernos autonómicos y el gobierno de España, pues también tengamos un horizonte de trabajo conjunto en un marco estable de estos meses, que son en definitiva los que los científicos y los expertos nos están planteando y que además se está también haciendo en otras partes de Europa.